Muy buenas noches a todos, bienvenidos un día más aquí a Mr. Ray Team, donde el team sois vosotros, yo soy Mr. Ray, el tío de la silla. Y con el tema del informe financiero que salió el día 9, ya hace un par de días, bueno, tres, dependiendo de vuestra región horaria, y muchos de vosotros me habéis preguntado si en ese informe se puede discernir alguna cosa interesante. Y llevo días dando vueltas al tema, investigando y trabajando un poquito con el informe financiero. Y en este vídeo de hoy voy a daros algunos detalles interesantes que quizás os hagan replantear, si Sony ha estado dormida, o sin embargo, está trabajando como hormiga, de sol a sol, sin que nos demos cuenta. Todo esto y más, después de la introducción. Equipo, esto es Mr. Drive, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, os diría que en el cuadro de descripción del vídeo encontraréis toda la información al respecto, pero esto, al ser un trabajo de investigación propio, solamente voy a poder ofreceros el enlace al informe financiero de Sony, porque básicamente es en lo que me baso para daros, digamos, todo lo que nos interesa al respecto. Básicamente, es que está todo ahí, todo ahí, encriptado, seguramente. Pero los que sabemos leer entre líneas esos informes financieros, podemos descubrir mucho. Vamos a hacernos pequeñitos y vamos a ver qué es lo que tenemos. Porque aquí se nos dan muchísimas pistas que se nos ha ido pasando por alto a muchos de nosotros. Y es que, como podemos ver, en el mismo periodo del año anterior, que ya se había hecho, digamos, la compra de Bungie, que ya se estaba amortizando, que ya se estaba pagando trimestralmente, o amortizando, mejor dicho, trimestralmente, dicha compra, que hay gente que malinterpreta mis palabras o las sacas de contexto, pero me hacen una bendita publicidad absolutamente impagable, ¿de acuerdo? Si nos fijamos, las ventas han aumentado 167,8 billones de yenes. Este número, ¿dónde aparece? Pues aparece de restar a 771,9 billones, que son los ingresos, las ventas net, las ventas totales hechas este cuatrimestre, y restarle los 604,1 billones de dólares del, billones de yenes, del trimestre equivalente, el Q1 2022. Estas ventas, que son un total de 167,8 billones de yenes, como hemos podido ver. Pero es que, a pesar de haber ingresado muchísimo más, como podéis ver, pero muchísimo más, ha habido un mayor gasto, por lo cual hay un menor beneficio neto, o lo que se llama operation income. Tal que, bueno, pues, hay que restarle a 52,8 billones, los 49,2 billones, de esto sale aproximadamente 3,6 billones, a lo que hay que sumar a los 167,8 billones de yenes, y en total tenemos aproximadamente 171 y tantos billones de yenes, 171,4, no sé cuánto. No, 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 no tengo aquí la cifra exacta, la veréis en una calculadora, pero en definitiva, esto el equivalente son a 1180 millones, es decir, entre estos dos cuatrimestres, se ha gastado 1180 millones de dólares, más Sony Playstation, que en el cuatrimestre anterior. Está haciendo un gasto muchísimo más grande. No, no todo corresponde a una adquisición. Ha habido adquisiciones que se hizo el 20 de abril de 2023, que entraría dentro de este Q1, que sería Firewalk Studios, ¿de acuerdo? Firewalk Studios ha sido comprada en este cuatrimestre, y entraría dentro de los gastos operativos de este periodo de tiempo. Pero más importante aún, es que en estos gastos operativos, también hay que tener en cuenta los sueldos, ¿de acuerdo? Incrementos de sueldos, incrementos de gastos debido a nuevas contrataciones, posibles acuerdos con third party, exclusividades, inversiones en nuevas propiedades intelectuales, en edificios, todo ello va englobado en este gasto, en este aumento de gasto. Pero a la vez, si hay alguna adquisición no anunciada, y por ende, si es no anunciada, no puede ser de una empresa que cotice en bolsa, pero sí que estaríamos hablando que el aumento del gasto es el equivalente a 5 Insomniacs o 10 estudios como Haven Studios. Una barbaridad. Pero vuelvo a repetir, no todo este gasto está basado en adquisiciones, ni por asomo, ¿de acuerdo? Sino que es bastante más probable que haya también acuerdos con terceros, inversiones en nuevas propiedades intelectuales, algún que otro estudio que haya caído y no haya sido anunciado, o incluso un par de ellos, ¿vale? Pero no nos tenemos que hacer, digamos, ilusiones diciendo han comprado algo muy, muy grande. Ciertamente que la previsión es mantener este ritmo de gastos en el siguiente cuatrimestre. Eso significa que si ha habido una adquisición y se pretende mantener el ritmo de gastos, se hará adquisiciones del mismo tamaño más o menos, ¿de acuerdo? Y todo esto se está viendo reflejado en el beneficio neto de lo que es la marca PlayStation o segmento Game. Gaming and Network, ¿vale? Service segmental. Esto es para que lo tengáis muy claro. ¿De acuerdo? Volvemos a, digamos, recordar toda la información que os he dado. PlayStation se ha gastado 1.140 millones más que el trimestre equivalente de 2022 en este trimestre 2023. No estoy hablando de toda Sony, no, no. Estoy hablando solamente y única exclusivamente del segmento de videojuegos y redes. 1.140 millones más. Claro, como hemos visto, por ejemplo, las instalaciones para el streaming es un gasto, es un gasto que hay que tener en cuenta y que vendría dentro de este gasto adicional. Temas de I más D, compras de estudio, incrementos de la base salarial de los trabajadores, fichajes nuevos para los estudios, ampliaciones, edificios, mejoras, todo va aquí. ¿De acuerdo? Pero hay una nota a pie de página muy interesante que ya lo dijimos en su momento a la hora de hablar precisamente del decrecimiento del beneficio neto y es que se habían incrementado los costes principalmente debido al impacto de adquisiciones incluyendo Bungie. Vuelvo a repetir, el impacto de adquisiciones en plural incluyendo Bungie. Es decir, que ha habido más adquisiciones aparte de Bungie. Creo que esto es suficientemente claro para saber que Playstation en ningún momento ha estado dormida sino que está trabajando cual hormiga granito a granito paso a paso y que siempre está ahí. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que cuando vas liderando una generación y es de tal manera que es holgada no vas a descubrir todas tus cartas hasta que la partida esté más avanzada. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante. sobre todo, que os haya resuelto algunas dudas. Yo sigo dudando dónde he dejado mis gafas de ver. En alguna parte de la casa estarán. Y hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!